Bueno, las redes sociales pueden ser un buen factor, mal factor para hoy en día la gente que está como con complejos, por ejemplo, de perder peso, yo lo he visto bastante, que le interesa, por ejemplo, hacerse alguna operación, y que de momento buscó nada más por curiosidad para saber precios y empezar a ahorrar, o para nada más saber. Te empiezan a bombardear, güey. Y de momento ya tienes que YouTube te está ofreciendo que el anuncio de, hey, ofrecemos cirugías por tal precio, de que en Facebook también, entonces es como mucho más fácil que una persona vulnerable a accionar a estos, este, gatillos mentales que hacen en Facebook, de compra, de reserva, de haz tu cita. Pero está cabrón, güey, porque, o sea, sí, te sigo totalmente, güey, pero tiene su pro y su contra, güey. Tiene su pro y su contra. Sí, porque, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esa parte, a comercializar cualquier tipo de producto, o sea, no ninguno en específico, o sea, güey, ¿conoces cómo? Sí. ¿Conoces la fórmula? Sí, conoces la fórmula. O sea, ¿conoces la fórmula de qué tengo que decir ciertos días, qué tengo que hacer, qué tengo que decir, y cómo jala el gatillo mental, güey, para que me puedan comprar, güey? Es como, yo a veces lo catalogo también como un superpoder muy cabrón, güey, porque la neta lo es, mucha gente no sabe cómo venderlo, mucha gente no sabe cómo, qué hacer en lo que sea, profesión, servicio, lo que sea. Y también lo sabe el gobierno. Y lo sabe el gobierno, güey. Claro, güey, entonces de momento, güey, ahora imagínate, Mark Zuckerberg, que no sabrá. Sí. O sea, güey, es súper peligroso ese cabrón, güey, por eso. Súper complicado, güey. Por eso lo llevaron a la corte, el vato. Fue el único cabrón que le ha cortado la libertad de expresión a Donald Trump, güey. Sí. O sea, no mames, güey. Ni un puto gobierno, güey. No te das cuenta de que el presidente no tiene la máxima autorización. No, güey. Cuando lo censuró Twitter. Sí. Y lo censuró Mark Zuckerberg también. Sí. Y que ocasionó que gente fuera a Washington a meterse y todo ese desmadre. A ver qué persigui, güey, a reclamar, güey, a hacer un desmadre, güey. Y dijeron, güey, vamos a censurar el cabrón. Es un superpoder cabrón, güey. Por eso, porque el vato tiene la información, él tiene, la neta, lo que hoy en día yo considero como el máximo poder, que es la información de todos. Sí. O sea, Facebook tiene la información de todos. Sí, porque abrirlo es gratis. Y eso es súper peligroso. Sí. O sea, Facebook es súper peligroso. Por eso, Mark Zuckerberg es como de los hombres, más como de que, a la madre, cuídate de ese cabrón. Sí, o sea, está visto con lupa, güey, es delicado, güey. Está súper heavy, güey. Sí. En todos los sentidos. Es eso, hay que saber ocupar las redes sociales, sacarles provecho. O sea, tú hoy en día, güey. Y divertirte con ellas también. Por supuesto, güey. Acercarte a la gente, porque eso es importante, o sea, es quedar con alguien. ¿La sigues ocupando más como una parte de una extensión tuya social? ¿O la sigues ocupando más como una parte de tu ingreso monetario, güey? O sea, si hubieras que calificarlas, güey. Ambas partes, ambas partes. Si hubieras que calificarlas, güey, del uno al cien, güey, darles un porcentaje, yo te doy el mío. Yo, por ejemplo, en un pedo social, güey, yo tengo primos y primas, tíos, tías, güey, amigos muy cercanos que los quiero, pero no los tengo en redes sociales, güey. Los quiero, pero no los tengo, güey. Porque son como en algún momento, pues no, o sea, no mal pedo, pero yo sé que ahí están. O sea, yo sé que los quiero y sé que si quiero verlos, güey, puedo ir a sus casas o hablarles, vernos. Sabes dónde viven. Pero actualmente, de hecho lo estaba viendo ayer, antier, güey, que estaba yo checando algo. Estaba yo viendo que yo creo que el 80% de mi Facebook son personas, güey, que literalmente...